Los niños de la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica del Grupo Hospital de Madrid se han graduado y con buenas notas. Todo un orgullo para el Hospital Universitario Madrid-Montepríncipe que ha visto con satisfacción los resultados de su aula hospitalaria, la primera iniciativa de este tipo en la sanidad privada madrileña. Gracias a este proyecto y al personal del Grupo Hospital Madrid, a la colaboración de cuatro profesores, al empeño de los padres y, sobre todo, a la capacidad de superación de los niños, el curso escolar ha finalizado con éxito. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que con una fiesta de graduación? Una representación de un fragmento del diario de Ana Frank y los grupos musicales Materia Prima y los García Bros animaron una velada entrañable, llena de ilusión, buenos momentos y, sobre todo, mucho optimismo. La unidad lleva dos años funcionando. ¿Cuál es el balance que haces de esos dos años? Bueno, pues el balance personal mío, desde luego, es un sueño cumplido. Es una unidad que está integrada en un hospital que ha comprendido que todo nuestro trabajo gira alrededor del niño enfermo de cáncer y de procesos hematológicos, alrededor del niño y de sus padres. Entonces, pues desde que les conocemos, desde el día que les conocemos, hasta el día que los graduamos, como hoy, pues estamos siempre a su lado. Trabajamos para conseguir integrar la enfermedad dentro de la vida normal de un niño y de su familia. Y ellos nos han enseñado que es posible. La labor que se realiza desde el aula hospitalaria del Grupo Hospital Madrid es la de evaluación, intervención y seguimiento de todos aquellos alumnos que lo requieren y constituye un paso más en la adaptación del hospital al menor enfermo. Tiene de particular el que hacen un trabajo muy personalizado, trabajan con el niño en el hospital, trabajan en casa, el mismo profesor, y también sirve de coordinador con el colegio. Y entonces, pues se hace adaptación curricular y, bueno, conseguimos que los niños no pierdan curso, porque siempre me pareció muy duro y, en parte, injusto el que, además de estar enfermo, pues no pudieras aprobar, no pudieras sacar tu curso y perdieras a tus amigos en el camino. Yo creo que para un niño lo más importante es mantener su grupo de amigos y conseguir terminar el colegio cuando debería haberlo terminado si no hubiera estado enfermo. Y eso es por lo que luchamos también ahora. La enfermedad, la convivencia en el hospital, los buenos y malos momentos compartidos, han conseguido que tanto los niños como sus familiares se conviertan en un gran grupo de amigos. Se hacen amigos los niños, se hacen amigos los padres, los grandes de los pequeños, los pequeños de los grandes, y sí que es verdad que acaba siendo una gran familia. Y, bueno, cuando hacemos acontecimientos como este, como el de hoy, que los reunimos, pues te das cuenta que, efectivamente, es importante que se conozcan, ¿no? Que padres que tienen hijos ya fuera de tratamiento hace años, pues sean el apoyo para otros padres que están comenzando, porque ponen cara y ojos a la esperanza, ¿no? Yo les puedo decir, bueno, adelante, que tu niño tiene muchas posibilidades de curarse, pero si se lo dice a alguien que ha pasado por ahí, eso cobra mucho más fuerza y mucho más valor. ¡Gracias!